Política despierta. Antes de que llegue al salón de clases de la Ibero, el doctor Aguilar, buenos días. Buenos días, Héctor, buenos días para todos los que se despertaron y nos oyen. Muy bien, ¿qué hay que saber el día de hoy? No, pues yo pienso, Héctor, que es importante recordar este día 2 de octubre, la matanza de Tlatelolco en 1968, para muchas gentes después de 44 años, para sobre todo los jóvenes, pues estas fechas van quedando atrás y probablemente pierden sentido, importancia y significado. Me parece importante recordarlo y me parece también que es útil plantear la diferencia que existió en aquellas épocas donde el poder a los que pensaban diferente los eliminaba físicamente, es la tragedia de la matanza de Tlatelolco, cuando pensábamos que eso no volvería a ocurrir. Tres años después, en 1971, ya en el gobierno de Echeverría, también ocurre una masacre con estudiantes del Politécnico en aquel tráfico jueves de Corpus. Y ha pasado, pues, muchos años, y en esos años, también en el país. Hoy hay un movimiento estudiantil muy importante que se expresa incluso en diversas ciudades de México que no tuvo esa capacidad del movimiento del 68 y la autoridad no, 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 nadie piensa ni la sociedad que en el 68 había gente de la sociedad que exigían que el gobierno eliminara a los opositores. Hoy ni la sociedad ni el poder piensa en esos términos y me parece, pues, que hay un avance muy, muy importante. Es algo que duele lo que ocurrió, la herida está ahí. Sí. El 2 de octubre no se olvida, pero también reconocer que ha habido cambios extraordinarios en la vida política del país. Fíjese, doctor Aguilar, que hay varias reflexiones desde que comenzamos a las 5 de la mañana en México Despierta sobre ese tema. Víctor Figaredo, por ejemplo, nos dice, 2 de octubre no se olvida. Ahora sí, y como nos ancla en el pasado, impide que avancemos en justicia social. Es un buen punto, ¿no? Pues sí, es un buen punto. Y hay muchas cosas más que caminar, incluso en el campo de las libertades. Hay gente que, mi artículo de ayer, que hablaba sobre este tema, me reacciona diciendo, bueno, es que en México todavía hay represión de manifestantes. Pues sí hay represión de manifestantes también en los países que se dicen socialistas. Reprimen a las damas de blanco. A los estudiantes en Chile, a los indignados en España, porque ciertas reglas de ocupar el espacio público no se valen y la autoridad se hace valer. Pero hay una diferencia sustantiva clara entre plantear la represión de unos manifestantes a optar por la vía de la eliminación física, del asesinato, para quitar al que me molesta, al que no piensa como yo, al que en aquellos tiempos, hace cuarenta y pico de años, todo el que disidente se le acusaba de comunista, y en razón de eso era objeto de la posibilidad del asesinato y de la realidad del asesinato. No solo había una presidencia imperial, sino había una presidencia imperial y también asesina. Eso ya no tenemos hoy. Muy bien, pues doctor Aguilar, muchas gracias por su participación esta mañana. Nos escuchamos dentro de ocho días. ¿Y el tema de la clase de hoy? El tema de la clase de hoy, en el grupo de la sociedad civil, pues vamos a hacer un análisis de las organizaciones que están en el país y en la clase de comunicación política, estudiar los fenómenos de consenso y disenso como parte de la comunicación gubernamental. A tomar nota, doctor. Gracias. Un abrazo, Héctor. Un saludo a todos los que nos oyen. Hasta luego, doctor Rubén Aguilar. Faltan 90 días para que termine este año 2012. Hablando de días martes 2 de octubre del año 2012, la temperatura en este momento 16 grados centígrados. Maneje con cuidado, cuídese mucho, por favor, a nombre de todo el equipo que hace posible México. Despierta, se despide usted, Héctor Jiménez Landín. Piense algo, usted ya comenzó muy bien el día. Hasta mañana. Al despertar, ¿qué sería un día sin alguien que hiciera buena compañía? No quiero saber. Mi cuerpo tiembla, esto va a ser. México, despierta. Despierta. Eso es VU Radio. Oh, VU Radio. VU Radio. Cadena W. Ven a la vida argentina a pasar un momento agradable. Tu familia, tus amigos, excelente comida, un poco de vino y nuestro tenedor libre que no te dejará de asombrar. No, 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 no.